Pues lo que yo os quería decir chicos es que como bien sabéis estoy estoy llevando el proyecto Solo Clima Pools, Solo Clima Piscinas adelante y entonces os voy a pasar el enlace por favor que os voy a pedir que os suscribáis al canal os voy a pedir que os suscribáis al canal Solo Clima Pools que lo estamos llevando adelante es gratuito estamos explicando cosas del agua no solamente de piscina sino cosas del agua y que es muy interesante el agua porque como habéis visto Francia ya mira a que todo tiene que venir de lo sostenible todo tiene que venir de la de la sostenibilidad y aquí en España lamentablemente para todos van a vamos a hacer el agua que sea sostenible la vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma muy desagradable que va a ser haciéndola escasa porque el agua va a empezar a cotizar en bolsa así que todas esas cosas las vamos a contar en el canal Solo Clima Pools Solo Clima Piscinas así que bueno os voy a pasar el enlace os voy a pasar el enlace que es lo de las piscinas creado una empresa de piscinas no todavía no todavía no estamos el canal Solo Clima Pools Solo Clima Piscinas lo que intenta es entrar en el mundo de la piscina y contar absolutamente todos los detalles no lo que queremos es contar todo porque porque muchos cuando fue el encierro yo entre ellos nos abrazamos a la gran superficie para dejarnos asesorar para comprar una piscina a nuestro hijo para utilizar el agua para aprovechar mejor el agua para muchísimas cosas no entonces claro que es lo que ocurre que la gran superficie tiene una rotación del personal impresionante no con y se sigue llegar a ser profesional del sector nadie entonces yo estoy entrando en ese nicho estoy entrando en ese nicho y estoy entrevistándome con los fabricantes de de toldos para piscinas tú puedes decir bueno pero un toldo para piscina un toldo para piscina es fundamental en un entorno donde va a haber restricciones de agua porque ten en cuenta que en una semana en una piscina de 10 por 5 a con el sol se te evapora se devaporan 1500 litros de agua a la semana solamente un gresite son 1500 litros entonces oye las piscinas climatizadas os podría contar que he visto facturas de muy 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 gordas comprando toldos de piscina porque saben que este verano la vamos a pasar putas con el agua entonces lo que no se puede permitir una piscina climatizada es que el agua se evapore el agua está caliente y se evapora tú puedes decir sí pero si no alcanza los 100 grados si tú es yo escupo aquí en la mesa y vengo mañana y el gargajo ya no está se ha evaporado decimos que sea que se ha secado pero lo que ha pasado realmente es que se ha evaporado pues todo el mundo lo sabe que lo vamos a pasar mal con el agua entonces están en el tema de los toldos por ejemplo estuve también en en gres factory que es un fabricante no es un fabricante es un distribuidor de gres porcelánico y claro me estuvo hablando de las nuevas tendencias ya el gresite ya no se usa este fabricante de gres pues tenían en una exposición más de 120 fabricantes allí en ribas hacia madrid y te eliminas tú vas lo ves lo tocan los siete este es el que quiero te calcula y te mandan el camión directamente desde la fábrica a tu casa no entonces se evitan los intermediarios es un sector que es un sector cojonudo y yo desde mi punto de vista creo que le falta un puntero le falta darle voz le falta gritar a los cuatro vientos que los profesionales del sector son ellos no son la gran superficie la gran superficie es intrusa y todo eso entonces el canal es gratuito el canal es donde se está dando toda esa información así que yo os pido por favor que os suscribáis porque me haríais una gran ayuda me ayudáis mucho si os suscribís porque así el canal va creciendo y es mi intención llevar este proyecto a buen puerto dice si hay escasez para para de agua para las piscinas también irá mal exactamente exactamente roncaca pero yo te pongo una te voy a hacer una pregunta imagínate que yo tengo una piscina no la tengo todavía pero imagínate que yo tengo una piscina y hay restricciones de agua que voy a tener la piscina llena la voy a llenar y me va a costar muy caro llenarla otras veces entonces lo que yo no voy a querer es perder perder ese agua entonces voy a estar muy atento a la a las fugas sabéis que si que si se que si una piscina tiene una fuga una fuga de agua y digo ah pues ya la arreglaré al final la piscina se rompe se parte en dos la piscina se se agrita y la tienes que hacer frente a la nueva solo con una fuguita pequeña porque se va arrastrando agua en la piscina pierde firme y toda el agua que tiene encima la quiebra la parte entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas pues todas esas todas esas cosas son las que estamos contando en el canal solo clima pulse y en el que yo os pido que os suscribáis vale os pido que os suscribáis por favor y bueno voy a poner aquí otra vez scpulse no ¡Gracias!